Miren que bolso más bonito, ay, me gusta, ay, Kevin Plain, vamos a ver que se me antoja de Kevin Plain, miren que lindos los zapatitos estos de Kevin Plain, ay, 99 pesos, ay, ay, estoy como la cucarachita Martina que me compraré, que me compraré, a ver, a ver estos, ay, qué lindo, estos me están gustando, ay, María, no te antojes, ay, pero tienen tacón, ay, qué lindo están estos, ay, mi padre, miren esto, qué cosa más linda, tú, a ver cuánto valen 139, ay, estos me están gustando cantidad, ay, miren esto, qué lindos, a ver quiero algo lindo para mí espero que no sea de tacón es alto, miren qué lindo, qué belleza, ay, 89, 70, miren, ay, mira qué lindo, ay, me gustan, me gustan, mira, qué bonitos, ay, bien, miren esto es de perla, a mí como que la perla no me gusta mucho para mí, pero bueno, miren, hay buenos especiales hoy, miren, 38, miren qué bonita, qué bonitos, quiero algo para mí, y no sé dónde se metió la madre mía, que le dije que se buscara un par de zapatos para ella, a ver, a ver, 82, 82, ¿has visto el gol pa ti? no, no quiero nada cerrado, porque con lo que hace mucho no me entra, hay algo así, miren qué bonita están esas, no, pero tienes que buscar algo que sea light, que no sea tan... a ver, ven mami miren, que bonito 50% de descuento miren a ver vamos a buscar algo cómodo para ti si hay mami ya buscaste, no has buscado nada a ver a ver no has visto nada para ti si, como que no, se gusta patos lindos mami, ven no, ando buscando algo para ti mira esto, mira, mira esta por ahí no, ando buscando algo para ti no, ando buscando algo para ti no, ando buscando algo para ti esto así para ti no, esta muy duro esto tiene que ser algo que este más blandito las botas esas botas están buenísimas pero no pesan nada están muy duros a mi no me gustan los zapatos duros ando buscando un par de zapatos para mi mamá es una persona mayor y tiene que usar cosas cómodas a ver que encuentro ay, si esto no estuviera tan alto hasta yo me compraba uno vamos a ver estos estos son que es 20 99, 16% estos están en y Gracias. 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 ¿Eh? No pero podemos pedir un número. Miren las chancleticas tan bonitas. Pues chancleta es igual a chancleta. ¿Te gusta de este estilo? No, no me compre ahí The... Yo lo compro ahí la Invesqueche. ¿No quieres eso? no le gustan que esto vas a ver que le gusta que difícil pero para ir al médico y esas cosas mira vamos a ver las bolsas